Estamos aperturando el segundo semestre en lo que tiene que ver con capacitaciones en realidad de manera presencial y de manera virtual. En este momento tenemos una propuesta que se va a aperturar todo lo que son las inscripciones a partir del día jueves y viernes de esta semana. Vamos a estar inscribiendo para 13 capacitaciones presenciales en la ciudad de Ushuaia, 8 en la ciudad de Río Grande y 10 de manera virtual. Es decir, un total de 31 capacitaciones que abrimos con distintos perfiles. Perfiles que tienen que ver con una mirada en idiomas, para inglés turístico, portugués, lenguaje de seña, que es algo muy solicitado, ya sea para el rubro gastronómico, el rubro comercio también y para lo que es atención del público. También vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con diseño, AutoCAD 2, también diseño todo lo que tiene que ver con fotografía para aquellos emprendedores que así lo necesiten. En administración y contabilidad vamos a estar dando auxiliar administrativo contable, liquidación de sueldos y jornales, también auxiliar de haberes. Después en el rubro de emprendedurismo vamos a estar abriendo capacitaciones que tienen que ver con publicidad, con servicio jurídico para el emprendedor, como así también gestión de microemprendimiento y fotografía. Para hotelería y turismo, todo lo que tiene que ver con servicio de atención al cliente para mozos y mucamas, servicio también de limpieza hotelera y recepcionista de hotel. Y un fuerte muy grande que también nos está solicitando mucho la comunidad es el tema de todo lo que vamos a capacitar para comercio. Es decir, tenemos perfil por rubro de actividad, para comercio va a haber una propuesta muy interesante que tiene que ver desde diseño de vidriera, cajero comercial y facturación, auxiliar para atención de farmacia, almacenamiento y logística también para depósitos y auxiliar en gestión de venta. Este es un curso que nos vienen solicitando mucho y agradecer porque en esta cantidad de capacitaciones que lleva adelante la Secretaría para mejorar la empleabilidad, para generar un mayor futuro para aquellas personas desempleadas y que puedan estar al nivel del perfil que está solicitando el empresario hoy local. Estamos trabajando con Udgra, estamos trabajando con la Cámara Gastronómica y Hotelera, con las cámaras de comercio, también con el área de puertos, de Libra, compartiendo y articulando distintas acciones como tienen que ver en el tema de compartir los espacios físicos para poder llevar adelante esta propuesta desde la Secretaría. ¿Cómo pueden entonces hacer los interesados para inscribirse? Y también quería preguntarte si necesitan alguna experiencia. No, experiencia en ningún momento se solicita. Lo que estamos sí trabajando es el tema de la inclusión de manera presencial. Y esto es para estar cerca del vecino, para poder escucharlo, para poder comentarle bien cómo es la metodología, dónde va a ser la cursada, que le quede cerca de su casa para tener esta disponibilidad de capacitación y, digamos, de la manera más accesible posible. Vamos a estar inscribiendo el día jueves y viernes en Ushuaia, el 9 de julio de 2.9 y en la ciudad de Río Grande, bueno, en el Ministerio de Trabajo también va a estar el personal de la Secretaría inscribiendo. El que no puede ir de manera presencial lo puede hacer de manera también virtual a través del Facebook, Empleo y Formación Laboral, van a estar los links para que puedan inscribirse en cada una de las capacitaciones. Siempre tratamos de generar este tipo de política pública que suma, sí, y ayuda a mejorar la empleabilidad de todas aquellas personas, de todos los fueguinos que se encuentran desempleados, pero también tiene una mirada muy fuerte en la recalificación laboral. Hace muy pocos días estuvimos iniciando el día sábado, después de la firma del convenio que generó hace muy pocas semanas el señor gobernador con la empresa Compass Group Argentina, estuvimos dando inicio a unas capacitaciones que tienen que ver con un perfil gastronómico, capacitaciones que por ahí destacamos el acompañamiento de la empresa, en cuanto a que la empresa puso a disposición de este trabajo articulado y mancomunado, todo lo que tiene que ver con sus profesionales, que tiene que ver también con los insumos, los materiales, el espacio físico, para poder llevar a la comunidad esta capacitación que realmente es muy importante porque es muy solicitada para poder acceder a esos puestos laborales en ayudante de cocina. Hoy vamos a contar para el mes de noviembre con personas capacitadas, con estándares de empresas multinacionales como es una empresa Compass, con todos sus profesionales a favor de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.